Seguimos vigente Un saludo muy especial para la gente de la universidad Gabriel René Moreno La gente de la carrera de comunicación social presente aquí Bruna Rosa La chica de la facultad de Derecho, bienvenidas ¿Cómo dice? ¿Qué vamos a hacer? Estamos atados, tú tienes tu novio y yo tengo mujer ¿Qué vamos a hacer? A mí tú me quieres, a ti yo te quiero, lo sabes muy bien ¿Qué vamos a hacer? Seguir ocultando el sabor por más tiempo ya no puede ser Debemos hablarle, debemos pedirle nuestra libertad ¿Cómo dice? Amor, nadie tiene derecho a tenernos atados amigos Sin alimentarnos Amor, tanto tiempo ya estaban todos los hechos sedientos De amor y cariño Amor, ya hicimos un vuelco a la caula y afuera encontramos Ternura y pasión ¿Qué vamos a hacer? Ojalá nos comprenda la angustia que sufrimos tú y yo Y esto es Amor, a mí tú me quieres, a ti yo te quiero, lo sabes muy bien ¿Qué vamos a hacer? Seguir ocultando el sabor por más tiempo ya no puede ser Debemos hablarle, debemos pedirle nuestra libertad Dice Amor, nadie tiene derecho a tenernos atados al nido Sin alimentarnos Amor, tanto tiempo en este abandono nos hechos sedientos De amor y cariño Amor, ya hicimos un vuelco a la caula y afuera encontramos Amor, tenor y pasión Que vamos a hacer Ojalá nos comprenda la angustia Que sufrimos tú y yo 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 ¡Uh!